La Cielo de los Ingleses Y estábamos en la Casa de la Vieja Y me acuerdo que de repente volaron los aviones por el aire Mirá, se te lo cuento y se me pone la piel de gallina todavía Yo estaba en el Azteca Dios quiso que esté en el Azteca Viendo a Dios Yo estaba atrás del arco Y sentí que estaba retratando una obra de arte Yo estaba trabajando ese domingo Y trabajaba de vuelta y línea Yo estaba atajando ese día Y veía como Diego se hacía cada vez más chiquito Y a la vez, cada vez más grande Y yo estaba corriendo atrás de él Con la barba parecida a Jesús Corriendo detrás de Dios Yo estaba en mi campo Y cuando le paso la pelota Él hace el impaso de baño Y ya no puedo creer lo que estoy viendo Yo venía por el medio Prácticamente sin marca Porque todas las marcas se la llevaba a él Yo estaba en el otro lado del piso Y luego fue Fennec Y luego fue Terry Bocher Y todo el de repente pensé Oh no ¿Dónde estaba yo? Yo en ese momento estaba Caído entre dos ingresos Levantando un puerto ¡Está en el medio! Diego Mara, Normito ¡Está en el medio!